¡Aplausos! Yo te pude y decirme adiós, solo quedé, solo quedé Descolando quédame de corazón, de corazón Y en todas las frutas de aquello Como quisiera volar, aquel amor, aquel amor Hundirme en la soledad para olvidar, para olvidar Grande tuvega yo voy, con mi sufrir solo no va Y con mi conmigo, con mi conmigo, llorando más ¡A la que va a estar llando! Largo camino me iré, buscándola, buscándola Por los montes andaré, llamándola, llamándola ¡Gracia y cerro más! Recuerdos que me dejó, me quemarán, me quemarán Entonces ya me hace penar, ahí hay de mí, ¿por qué será? El tiempo lo ha de decir, es la verdad, es la verdad El amor no hay que fingir, hay que ser real, hay que ser real ¡Ay, no va! Grande tuvega yo voy, con mi sufrir solo no va Igualito que me pierde, por el confinio, llorando más ¡A la que va a estar llando! Amor le llaman por tú, yo le llamo indiferente Porque nunca en los amores, conseguimos recuerden Hermanos son los varones, porque demuestran los corazones Hermanos son las mujeres, porque aparentan los que la tienen Anda chinita y andas, perdé la vida, perdé la cara Anda chinita y andas, perdé la cara La 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 la, la 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 la, la 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 Por tus amores se perderán A mí, amor le llamo por tú, yo le llamo indiferencia Porque nunca en los amores conseguí corresponder Hermanos son los varones porque demuestran los corazones Hermanas son las mujeres porque aparentan lo que ellas quieren Anda chinguesa y anda, perde la vida, perde la casa Anda chinguesa y anda, perde la vida, perde la vida La, 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 la La, 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 la la, 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 la por tus amores se perderá Gracias. 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 Gracias.